El presidente municipal Ricardo Camacho Corripio dio el banderazo de inicio de la obra de la calle Tenochtitlán en la colonia Emiliano Zapata Nejatengo. La inversión total de esta obra será de 707.327.47 pesos y se trabajará con recursos del Fondo FIMS 2011. Tendrá una extensión de 1.790.5 metros cuadrados de adoquinamiento que beneficiará a más de 2.000 personas de manera inmediata y directa. La población de esta colonia y los vecinos de la obra iniciada se mostraron muy agradecidos con la autoridad municipal por continuar trabajando a estas alturas del año y cumpliendo las promesas hechas en campaña. Adriana Torres, vecina de Nejatengo, agradeció el apoyo de la administración municipal y se mostró confiada en que seguirán las obras para Nejatengo. El compromiso se ha cumplido y por eso estamos muy agradecidos con el presidente municipal. Sabemos que aún hay mucho por hacer en esta colonia, pero confiamos en que las autoridades seguirán cumpliendo con nuestras necesidades porque están trabajando día a día por un atlisco mejor. Comentó, al finalizar el evento el alcalde puntualizó en que el gobierno que él preside seguimos trabajando y lo seguiremos haciendo todos los días porque el compromiso es con ustedes, con todos y cada uno de los habitantes del municipio. Sabemos que juntos autoridades y población trabajaremos por tener un atlisco de éxito. Juntos hacemos florecer a nuestro municipio. Concluyó el Edil. Para Informativo TM, Brenda Jiménez.